Te voy a empujar hasta las estrellas, Tina Está bien, yo imaginaré que me columpias de noche Me voy a columpiar muy lento Más luego llegaré muy alto Hasta el cielo iré Y muy alto subiré Imaginaré que estoy volando Como una estrella fugaz hacia Marte va Más dale ponga atención O contra un asteroide podría ir a estrellarse Y me haría un gran chichón Como una estrella fugaz hacia Marte va Más dale ponga atención O contra un asteroide podría ir a estrellarse Y me haría un gran chichón Y se haría un gran chichón Me gusta mirar el cielo cuando vengo de regreso y hacia adelante también Es divertido jugar afuera Afuera se pueden hacer muchas cosas Y adivina, Van ¿Qué? Planeamos una sorpresa especial para ti afuera Oh, una sorpresa Me encantan las sorpresas Déjame ver ¿Es un juego que vamos a jugar? El party va a hacer eso Oh, y muy bien Me encantan los juegos Juegos y diversión Juegos y diversión Ah, perdón Sí, déjame ver ¿Es algo especial que vamos a comer? Son muchas cosas las que vamos a comer Vamos a tener un día de campo después de clase ¡Oh, y un día de campo! Eso me parece una súper, súper deliciosa sorpresa Esto va a ser muy divertido ¿Por qué no jugamos a algo hasta que nos dé hambre? ¿Qué les parece si jugamos a la cuerda? Perfecto Que Barney tire de un lado de la cuerda y nosotros del otro lado Yo voy por la cuerda, espérenme Muy bien, Barney El equipo que mueve al contrincante hasta el tronco Gana el juego de la cuerda ¿Listos? Sí Ahora Caracoles Son más fuertes de lo que imaginé No logro moverlos ¡Cara! Lo hicieron muy bien, chicos Es el juego de la cuerda más gracioso en el que he participado ¿Por qué no jugamos otro juego antes del día de campo? Está bien, aquí jugamos ¿Qué tal una carrera de costales? ¡Sí!